Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya Porque estás de Dios mío Muy pero muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En su programa de todos los viernes, Configurando pastores al estilo de Cristo. Estuvimos en un tiempo receso y volvemos a retomar esta bonita experiencia de seguir llevando a ustedes estos viernes dedicados a hablar sobre la vocación, hablar sobre temas también importantes dentro de nuestra vida eclesial y dentro de nuestra vida diosesana. Esta semana, pues, precisamente el día de ayer celebramos los 101 años de la diócesis de San Cristóbal. Algo que nos embarga de mucha alegría y nos llena también de júbilo a nivel diosesano. Y como todos los viernes, pues, compartimos con ustedes temas y también algún invitado hoy también nos acompañará y hablaremos con él algún tema. Pero más adelante, pues, estaremos hablando y tratando esto. Como todos los viernes, empezamos siempre introduciendo este programa con una frase propia del tema que vamos a tratar y propia también del mes que hemos iniciado, el mes de octubre dedicado al Santo Rosario, dedicado también a la jornada de las misiones. Y por eso, pues, quisiera compartir una frase de un santo llamado San Alfonso María Ligorio. Por eso, no estará de más rezar el rosario de rodillas delante de alguna imagen de María, comenzando cada escena con un acto de amor a Jesús y a María, pidiéndoles a la vez una gracia especial. Quien les habla, el seminarista Jefferson Jaimes, del tercer año de configuración del Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino, y quien más adelante nos estará acompañando en una pequeña entrevista, el seminarista Jackson Moncada, del segundo año de configuración. Como todos los viernes, compartimos con ustedes el Santo Oral del Día, y hoy la iglesia recuerda la figura de San Eduardo. Eduardo era un hijo, el hijo de Tereo y de Normada Etma. Durante la época de la supremacía danesa, fue enviado a Normandía, cuando tenía 10 años, y regresó a su patria en 1042, cuando fue elegido rey. A los 42 años, contrajo matrimonio con Edith, la hija del conde Wanguinot, la mayor amenaza para su reino. La tradición sostiene que San Eduardo y su esposa guardaron perpetua continencia por amor a Dios, y como un medio para alcanzar la perfección. Las cualidades que mereció en Eduardo ser venerado como santo, se refieren más bien a su persona que a su administración como soberano, pues era un hombre piadoso, amable y amante de la paz. Hoy la iglesia, pues nos coloca la figura de este hombre, este hombre que entregándose fielmente, y sobre todo, nos recordaban el fin de semana pasado, que estuvimos desde retiros espirituales, nuestro predicador, a quien desde acá le mandamos un saludo muy especial, al padre Ángel Villasmín, sacerdote dominico, pues nos recordaba que nosotros, pues debemos aspirar a algo importante, que es ser hombres de oración y hombres de fe. Y este santo, San Eduardo, pues ciertamente buscó eso, ¿no? Ser un hombre de oración y un hombre de fe. Y ojalá, pues tomando el ejemplo de este hombre, en este mes también dedicado a venerar a María mediante el rosario, pues también sea modelo María, también de nuestro camino de vida cristiana y de vida de fe. Vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando Pastores a través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. En este viernes 13 de octubre, cuando volvemos a retomar este bonito espacio para llevarles a ustedes la mejor información y a la vez también el deseo que nace en el corazón de un joven, en el deseo de ser invitado y llamado a seguir propagando por el mundo eso que los apóstoles, eso que también los discípulos recibieron en su momento como fue el llamado, el llamado del Señor, la invitación que el Señor pues sigue haciendo a muchos, a muchos hoy día. Como todos los viernes, pues compartimos con ustedes un poco la catequesis del Papa. En este viernes, pues quise optar por una catequesis del mes pasado, el 23 de septiembre, para ser específicos, cuando el Papa pues habló, o sigue hablándonos, del celo apostólico del creyente, de aquel que cree, de aquel que sigue a Cristo. Y que más adelante, pues también con nuestro invitado de hoy vamos a estar compartiendo un poco sobre esto, el tema del celo apostólico. Algunas ideas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Importantes como el celo apostólico es solamente para los sacerdotes y religiosos, o el celo apostólico es para todo el que es cristiano. Entonces, cosas como esas vamos a estar compartiendo con nuestro invitado. Pero quisiera compartir con ustedes esta catequesis que dedicó el Santo Padre a recordar la figura de un santo de nuestra tierra venezolana, como lo es el Beato José Vigorio Hernández Cisneros, el médico de los pobres, el apóstol de la paz. Empieza diciendo el Santo Padre. Continuamos y seguimos encontrándonos con testigos apasionados del anuncio del Evangelio. En esta serie catequética sobre el celo apostólico, sobre la voluntad y también su lardor interior, encontramos o nos vamos hoy a América Latina, precisamente a Venezuela, donde encontramos la figura de un laico, el Beato José Gregorio Hernández Cisneros, que nació en 1864. Fue un hombre que desde muy pequeño, por insinuación de su madre, pues siempre apreció la fe. Dice el doctor José Gregorio, o decía el doctor José Gregorio, Mi madre me amaba desde la cuna, me enseñaba la virtud, me crió en la ciencia de Dios y me puso por la guía santa de la caridad. La fe se transmite en el dialecto, es decir, con el lenguaje de las madres. Aquí vemos cómo el Santo Padre va introduciendo la figura de este hombre, el Beato José Gregorio Hernández, que nosotros le estimamos y que el pueblo venezolano le estima mucho y que bien que el Santo Padre también lo coloque en esta serie catequética que hace del celo apostólico y que lo ponga como figura de ese que también, pues en su seno, en su vida, pues hizo y cultivó el celo apostólico. El Beato José Gregorio Hernández, persona buena y solar, de carácter alegre, estaba dotado de una fuerza de inteligencia, cuidaba a los pobres, a la riqueza del dinero prefirió la del Evangelio, gastaba su existencia por socorrer a los necesitados. El éxito que nunca buscó en el mundo lo recibió de la gente que la llamaba santo del pueblo, apóstol de la caridad, misionero de la esperanza. Bonitos nombres, santo del pueblo, apóstol de la caridad, misionero de la esperanza. Entonces fíjese cómo el Santo Padre va puntualizando algunas características de este hombre, de José Gregorio Hernández. Entonces pudiéramos hablar que este hombre, pues sintiendo en su corazón el deseo de seguir al Señor, el deseo de cumplir lo que el Evangelio pedía, pues ciertamente fue mostrando, fue dando credibilidad en lo exterior. Y entonces pudiéramos hablar de coherencia de vida y yo quisiera pues invitar a mi, valga la redundancia, al invitado de hoy, al seminarista Jadson, que se presente y compartamos un poco sobre esto que el Santo Padre hoy nos regala. Bueno, muy buenas tardes al hermano Jefferson y bueno, a todos los hermanos radioescuchas de su emisora católica, Radio Natividad, agradecidos al equipo de Radio Natividad porque, pues, está presto siempre para llevar el mensaje y el anuncio queridimático de salvación de nuestro Señor Jesucristo y el mensaje de evangelización. Para mí, pues, es una verdadera bendición poder estar compartiendo en esta tarde, en este programa de Configurando Pastores al Estilo de Cristo en el que, pues, compartimos ciertamente la verdad de la fe, la doctrina y también hacemos promoción de llamado a la vida sacerdotal, de cómo podemos buscar la santidad también a través de aquellos hombres a quienes Dios en medio de nuestra debilidad y nuestra miseria también ha llamado para que estemos con Él y para que podamos entregar nuestra vida de forma más radical en el servicio y el anuncio de la salvación. Hay una particularidad muy importante que me llamaba la atención leyendo la catequesis del Papa en el que hace referencia al Beato Doctor José Gregorio Hernández que para nosotros debe ser un motivo de orgullo. La primera vez que un Papa hace referencia a una persona venezolana es Beato y es un orgullo porque ni es sacerdote ni es religiosa sino que es precisamente un laico, un seglar, es decir, un modelo de vida y de compromiso laical y de celo apostólico laical que ya lo estaremos tocando más adelante a qué se refieren estos términos que la iglesia nos propone a través de los diferentes documentos específicamente el Concilio Vaticano Segundo en la Lumen Gentium y en la Actuositat en Apostólica que trata precisamente sobre qué significa ser laico, qué es el laico, cuál es el apostolado del laico porque es una vocación particular también y tocando este tema de la audiencia del Papa él decía pues el testimonio del doctor José Gregorio que recibió desde muy pequeño la enseñanza de la fe de su mamá y yo creo que allí está el punto focal pues de la fe primero pues es un don de Dios porque es una virtud logal pero que viene dado como una herencia si no la si no digo yo la herencia más importante que nos pueden dejar nuestros padres pues no son los no es el tema material ciertamente sino que son los valores pero sobre todo la fe una fe que nosotros hemos recibido de transmisión como herencia y que permite que nosotros nos mantengamos para cumplir aquel también mandato que nos enseña el Señor en el en el Deuteronomio 6 4 10 escucha Israel el Señor es tu Dios a él solo amarás a él servirás con toda tu alma con todo tu corazón y le transmitirás esto a tus hijos y de generación en generación y que nosotros pasamos a ser el nuevo Israel porque con Jesucristo la salvación pasa a ser una salvación universal y todos los que hemos sido bautizados y como dice San Pablo nos convertimos en el cuerpo místico de Cristo pasamos a ser el nuevo Israel por eso es muy importante el tema de la familia y que en la familia mamá que significa la ternura que o cristaliza la ternura de Dios pues sea también junto con papá quienes enseñen la fe si nosotros queremos sanar la sociedad tan herida por diferentes factores que aquí no vamos a tocar pues tenemos que empezar con sembrar en nuestros hijos o en sus hijos la grandeza de la fe los valores y los principios y pues el reconocimiento de nuestro Dios como único Dios y Señor el Dios de Israel el Dios de la creación el Dios todopoderoso y que para José Gregor Hernández se convirtió entonces en una coherencia de vida lo que había recibido como lo fue cuidando como en vasija de barro como nos lo enseña San Pablo y que a través de su precisamente de su testimonio de vida fue una clara alabanza al Señor sirviendo a los más pobres dentro de los pobres y como su inteligencia el don de ciencia que Dios le regaló y la profesión como médico la colocó plenamente al servicio de los más desposeídos tanto así que entregó su vida yendo a visitar a un enfermo muy pobre de hecho también José Gregor Hernández intentó tres, cuatro veces ingresar algún seminario y algún monasterio creo que a los benedictinos en Roma pero por cuestiones de salud pues las tres, cuatro veces no pudo ingresar o tuvo que retirarse pero su norte estaba muy claro que era ser santo y servir en el nombre de Dios a los más pobres y esa es la coherencia de vida el equilibrio que hay entre lo que yo creo lo que yo pienso lo que yo hablo y lo que yo hago hermano así es es un esquema completo no podemos desligar de lo que pensamos lo que hacemos sino todo va unido y todo forma un solo criterio que es la coherencia de vida y termina ya para ir cerrando un poco estas ideas importantísimas que hemos compartido José Gregorio Hernández pues fue siempre un hombre que sintió el llamado a ofrecer su vida y como lo decía Jackson un hombre que murió pues ciertamente dando sus servicios y ofreciendo su vida por un enfermo por aquel que estaba descuidado termina diciendo el santo padre y con esto concluimos esta pequeña enseñanza de la catequesis que el santo padre ha dedicado a José Gregorio Hernández también esto es celo apostólico es anuncio del evangelio y esto es bienaventuranza cristiana bienaventurados los que trabajan por la paz vamos adelante en el camino del beato Gregorio un laico un médico un hombre de trabajo cotidiano que el celo apostólico ha impulsado a vivir haciendo la caridad durante toda la vida bien con esta enseñanza de buscar siempre hacer la caridad al otro de buscar también transmitir ese amor de Dios mediante pues gestos concretos de amor que podemos dar a nuestros hermanos pues que ese sea el impulso para crecer cada día y que hoy el santo padre pues también nos invita vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programa configurando pastores al estilo de Cristo gente al estilo de Cristo configurando pastores bien continuamos continuamos con más de su programa configurando pastores al estilo de Cristo y como al inicio como todo inicio tiene su final hoy tenemos en cabina a un invitado ya ustedes en el segmento anterior lo han escuchado al seminarista Jadson Moncada del segundo año de configuración que él hoy habían adquirido pues acompañarnos en este espacio dedicado a hablar de la vocación y hoy pues precisamente precisamente hoy él pues nos va a hablar un poco sobre su testimonio vocacional cómo nació su vocación quiénes fueron los motivos de su vocación si algún sacerdote lo motivó y bueno toda esa experiencia de Dios que es muy personal cada experiencia es personal Dios llama de distintas maneras entonces hoy pues nuestros radioescuchas van a estar atentos para escuchar este bonito testimonio que hoy nos va a regalar el seminarista Jadson Javier Moncada que es oriondo de Kenikea y en este mes estamos en el mes del Rosario entonces precisamente su patrona es la Virgen del Rosario entonces muy buenas tardes nuevamente Jadson y bienvenido a este espacio que siempre estará abierto para cuando usted quiera venir a compartir con nosotros bueno muchísimas gracias hermano es muy emocionante y motivo pues de gratitud poder estar en este espacio y poder compartir con todos los hermanos radioescuchas de esta prestigiosa emisora nuestra emisora católica Radio Natividad que se escucha de hecho en algunas partes de Colombia hermano si eso eso es muy cierto quería tocar eso porque nosotros ahorita estuvimos un grupo de seminaristas del mes de agosto en la diócesis de Tibú y por allá la gente pues sintoniza mucho esta emisora y le gusta pues toda la programación que que lleva esta emisora y esto pues llena de alegría y nos llena de alegría porque pues llevan atienden y escuchan y sintonizan esta emisora entonces desde aquí si nos están escuchando estos radioescuchas de allá de la diócesis de Tibú de sus zonas aledañas puerto de Santander hablamos también de Sardinata por allá también se escucha esta emisora entonces desde aquí un saludo y gracias por sintonizar esta emisora católica de Táchera bendito sea Dios todo siempre para la gloria a Dios hermano y bueno venimos de Keniquea municipio Sucre pues bajo el patrocinio de nuestra señora del Rosario a quien a quien le debo también pues esta gracia del señor de poder pues tratar de darle una respuesta más generosa más exclusiva y más radical para servirle a él y solo a él a través de la iglesia que es pues como nos lo enseña la lumen jensio un sacramento de comunión de unidad y pues también instrumento de la obra salvífica del señor la iglesia pues es la que en el nombre de Cristo pues en estos dos mil años ha llevado el misterio de la salvación de Cristo y ella en el nombre del señor la que nos va llamando a través de las diferentes instituciones seminarios casas de formación en el caso de los religiosos y pues coloco siempre en las manos del señor porque pues ha sido un camino de de caída y de gracia como es la vida misma del ser humano y de eso está lleno también el misterio de la llamada la llamada a la vocación sacerdotal el proceso de formación a ver los hermanos a veces piensan que porque uno ingresa al seminario ya está es un producto terminado al contrario una vasija que empieza desde cero a ser moldeada por las manos del gran alfarero que es nuestro señor y con la gracia del espíritu santo acompañado por la virgen maría que es madre de las vocaciones por excelencia entonces pues uno entra en un proceso de formación que va moldeando esta vasija de barro lógicamente que uno se vaya dejando moldear sanando quizás algunas heridas como las vasijas cuando se agrietan bueno que el señor va sanando también todos venimos con una carga diferente y el primer punto de partida lo que tú decías era que la llamada cuando revisamos tanto la llamada a los profetas en el antiguo testamento a los patriarcas mismo habrán a los apóstoles en el nuevo testamento de Jesucristo la clave principal es que Dios llama a cada uno por su nombre eso implica que la historia vocacional y de misión del señor a uno de sus elegidos y de sus predilectos siempre es una historia única e individual porque cada uno somos un pensamiento de Dios y cada uno somos aunque hermanos en Cristo y en la unidad somos diferentes y en ese sentido también cada uno llega al seminario con sus propias cargas familiares culturales educativas genéticas emocionales espirituales la primera llamada no implica que usted ya está vuelvo y repito un producto terminado al contrario es un producto que empieza por decirlo de alguna manera una vasija que empieza a ser moldeada ¿cómo empezó ese llamado en Jackson? ¿cómo empezó esa llamada esa invitación que el señor pues le hizo? bueno ha sido una historia como decía de caída y gracia ¿no? yo entré en un primer momento hace un tiempo atrás bastante lejano más o menos cuando bueno imagínense que los hermanos que estuvieron conmigo y fueron llamados y ordenados sacerdotes ya tienen 10 años de sacerdocio entonces por ahí lo sacan ¿no? hace más o menos estamos hablando con alguien ya mayor entonces bueno y entonces ingresamos al seminario en ese tiempo al pedáutico y luego hice todos los estudios de filosofía el año de pastoral pero pues cae en una crisis bastante fuerte a nivel económico familiar también una crisis que quizás por la misma inmadurez y hay algo muy importante en el caso de la formación sacerdotal hermano y que lo hemos compartido es el acompañamiento del director espiritual que es elemental porque uno no puede caminar solo aunque camina con la gracia de Dios los momentos de oración que le regala uno al seminario y la oración personal hace falta la compañía y es lo que el mismo Jesús dice ¿no? si un ciego guía a otro ciego no puede van al abismo los dos van al abismo los dos entonces es lo mismo con un formando es muy complicado entonces en ese tiempo estuve en una crisis sobre todo desde el punto de vista emocional perdón económico y eso me llevó a pensar que a lo mejor no era para mí no era voluntad de Dios fíjese que uno a veces hasta manipula cree manipula la voluntad de Dios me retiré estudié afuera saqué una licenciatura y trabajé llevé una vida pues de laico tuve mis novias quise tener algunos proyectos pensaba que eran proyectos míos pero realmente uno se va dando cuenta que no es el proyecto de uno sino que como dice la palabra los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios luego reingresé en el 2017 a estudiar teología hice un semestre pero pasé en una situación de crisis familiar muy difícil mi familia en ese momento no me apoyaba no habían hecho un proceso tampoco de de conversión esas otras no todos los que entramos al seminario venimos de familias santas o de familias que hacen un camino eclesial y espiritual cristiano muchas veces venimos por una gracia de Dios en medio de familias yo no sé cómo pero es gracia infinita y misericordia de Dios infinita que venimos de familias que a lo mejor han hecho un camino y luego empiezan a hacer un camino de conversión juntamente al ver el proceso nuestro en el seminario entonces fue muy difícil porque mi familia no me apoyaba tuvo una crisis afectiva y económica porque también es complicado la inversión en el proceso formativo de los seminaristas es bastante fuerte a veces la gente pudiera pensar no los sacerdotes tienen todo los sacerdotes pero es difícil es complicado costear a un seminarista costearse inclusive personalmente las cosas personales es rudo son muchos son muchos elementos y lo que dice Jackson es también cierto o sea a veces la familia pues no está en ese proceso de conversión sino que luego el señor el que va moldeando los corazones es el señor el que va colocando en sus vidas pues ese deseo también de apoyar esta bonita experiencia del llamado bueno total que así terminé retirándome caí en una crisis personal muy difícil de verdad muy difícil creo que caí en una creo no así fue y no me da pena decirlo porque creo que es lo que es la historia que el señor ha ido tejiendo conmigo para pues el señor revelar algo no sé qué quiere revelar en mi historia para ayudar a los demás pero caí en una depresión muy fuerte por el mismo cuando me di cuenta que me retiraba y no quería y todas las cosas se complicaron el tema del trabajo el tema familiar el tema afectivo bueno tuve que ir a algunas sesiones con algún psiquiatra para manejar el término porque no dormía me la pasaba llorando llorando bueno logré superar esa etapa con la gracia de Dios y seguí mi vida normal trabajando ayudando en la parroquia yo soy músico y me dediqué también con el tema de la música una ayuda mucho en el servicio parroquial luego perdí hace tres años y medio cuatro años perdón a mi hermano de una manera muy pues inesperada joven treinta y dos años y eso empezó a yo creo que el señor se avale lo que dice Romano 8 28 todo sucede para bien de los que Dios ama y luego fue muy difícil mi mamá cayó también en una situación de enfermedad fuerte el año pasado le detectaron un cáncer en grado 3 mi mamá está una persona joven cincuenta y seis años pero yo ahí en el camino sirviendo en las parroquias ahí en Kenique en San José ayudando un proceso de oración también la adoración eucarística los jueves y recuerdo que me invitaron al seminario castrense y me quedó sonando la música yo tenía a mi novia y hasta había pensado de repente si era el proyecto de Dios pues una vocación laical matrimonial y servirle a Dios como músico dando algunas enseñanzas con las herramientas que el señor me ha regalado para poner siempre a servicio de los demás lo que Dios nos regala bueno vamos a un corto y ya continuamos con su experiencia que es bastante interesante y yo me imagino que los radioescuchas deben estar atentos vamos a un corto y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores Configurando Pastores Continuamos con más de su programa Configurando Pastores al estilo de Cristo que bueno nuevamente estar compartiendo este espacio y nos hacía falta seguir llevando esta bonita experiencia a nuestros radioescuchas aquellos que nos escuchan en la zona norte aquellos que nos escuchan también aquí en la zona metropolitana pero aquellos que también nos escuchan fuera del país fuera de las fronteras y inclusive ni siquiera fuera de la frontera sino fuera o posterior al puente que nos divide pero que no nos divide sino que nos hace más unidos y compartíamos con nuestro invitado de hoy Jadson un invitado un invitado grandísimo diría yo porque por la edad por la edad entonces él nos compartía que él sentía ese llamado luego de que le hicieran una invitación a ir al seminario castrense que queda ubicado en Caracas entonces continuamos Jadson recuerdo que también sí Jadson porque bueno valiéndome de continuar esto y luego también pues sintéticamente pues ¿por qué ser sacerdote? eso es una pregunta importantísima bueno cierro con esa pregunta mejor bueno recuerdo que también a través de un amigo se hizo contacto para ser invitado también a la orden de San Agustín a Caracas me emocionó porque me encanta San Agustín por su riqueza filosófica y teológica y se dedican al estudio y eso es una cosa que me ha gustado en esta dimensión de la vocación sacerdotal la cuestión académica esa es una de las cosas que más me fascinan el mundo de la filosofía y la teología pero las cosas no se fueron dando quizás como a lo mejor uno pensaba total que bueno aunque yo tenía la novia a mí me gustaba más ir a la iglesia y estar pendiente de las cosas de Dios de ayudar a nuestros programas radiales o de dar enseñanzas o de la música o de la oración que a veces compartir con ella entonces eso me fue yo lo fui haciendo y apareció alguien ¿verdad? sí le comenté un sacerdote ¿cuál fue ese sacerdote? recuerdo que le ayudaba al padre de San José de Bolívar también pero con ese sacerdote con el padre Willy Javier Pernilla que ahora es el párroco en ese momento era párroco mío ahora está de párroco en la Basílica del Espíritu Santo en la Grita en la Grita la mejor ciudad en Táchira claro después que ni queda viejo pero entonces él pues de hecho me dijo no pero tenga su novia a ver porque usted se retiró y empezó a hacerme un seguimiento acompañando espiritual y ocasionalmente y se da lo de la enfermedad de mi mamá y él me dice bueno esperemos a ver qué pasa con la enfermedad de su mamá hicimos todo el proceso de quimio de radio terapia pero primero era la oración la eucaristía la adoración eucarística el rezo del rosario hablar con mamá para saber sobrellevar esta situación que es muy desgastante y a partir de ello también me comprometí en todos los días en mi oración pedir por todas las personas que sufren de cáncer y resulta que bueno el padre me dice vamos a ver yo no sabía nada fui al seminario a buscar un informe para ver si iba y conocía la orden de San Agustín y estando en el seminario el rector me invitó que por qué no me quedara en el seminario resulta que el padre Will había hablado con los señores obispos y pues ellos fascinados de que regresaran las puertas estaban siempre abiertas fueron por crisis personales que yo me retiré y me invitan al seminario entonces el padre dice esperemos a ver qué vamos a pasar qué va a pasar con su mamá en agosto mamá tenía que hacer una cirugía y yo en oración al santísimo siempre decía señor si tú quieres que yo regrese al seminario porque a veces lo que uno sentía en la adoración eucarística o en la misma misa o sirviendo con la música era una fuerza interior muy difícil que me decía es por aquí es por aquí yo le preguntaba señor qué quieres que haga por ti y él me iba mostrando que era por ahí que era por ahí y uno iba sintiendo tanto a nivel de pensamiento como a nivel emocional y de actitud que era por ahí hasta que entonces en agosto resulta que mi mamá le hacen una cirugía y cuando el doctor sale y nos dice allí en el oncológico que mi mamá no tenía nada que o sea que él nos explicaba cómo mi mamá todo el tejido estaba como el tejido de un bebé en estas palabras rosado y no había ninguna célula no había nada de lo que tenía que hacer y que mi mamá estaba sana sanada de ese cáncer y que bueno que nos dio las indicaciones que había que hacer y yo ahí una vez conecté es por aquí porque pues yo le había dicho al señor si él quería pues que a lo mejor me diera una señal venía la enfermedad de mi mamá que si él sana a mi mamá yo también podía entregarle mi vida completa a él en medio de mi debilidad de la fragilidad que tenemos como seres humanos pero yo me entregaba por completo a él y que él hiciera su obra en mí si era lo que él quería y se dio esto y bueno para el seminario con todo el miedo la situación humana de miedo la situación económica que es bastante complicada pero la gracia de Dios nos sostiene y es la misericordia y aprendemos también abandonarnos más en la providencia de Dios y que sea el señor el que nos guíe el que nos guíe el que nos lleve a pesar de ciertas situaciones pero es un misterio porque por eso todo es un misterio si es un misterio y es el misterio de Dios porque es el sacerdote bueno creo que bueno y con esto sintetizamos y vamos cerrando este espacio ser sacerdote creo que es la primero es la aventura de amor más grande a la que Dios en su infinita misericordia puede invitar a un ser tan frágil como el ser humano como un hombre como el hombre de hecho en la carta a los hebreos 5.1 dice que todo sacerdote es un hombre llamado por Dios tomado entre los hombres para el servicio de Dios y que él siendo miserable que sufre puede aprender a entender a los que sufren aprender a entender también a los demás pecadores y ser compasivo entonces creo que ser sacerdote ¿por qué? porque me parece desde mi experiencia que es la respuesta más sencilla porque es un misterio que nos sobrepasa y no somos dignos de haber sido llamados es la respuesta más sencilla de amor que puedo darle al Señor por lo que él ha hecho en mí y ha hecho en mi familia que empezó un proceso de conversión también mis papás y es una manera de responderle al Señor agradecido por lo que ha hecho en mí y que como él puede tejer una historia que puede revelar a los demás el amor y la misericordia de Dios y de que él me puede usar como un instrumento para decirle a otros que el amor del Señor es infinito e invitar a otros que también así como yo pueden decirle así al Señor si están sintiendo esa inquietud que es un misterio no importa si tiene 15, 20, 25 años si ya ha sido si ya es profesional e hizo una carrera y está soltero y siente igual porque no hay no hay no hay una condicionante solamente tener pues claro que servimos al Señor y no hay una edad para servirle a Cristo termino con lo que empecé Dios llama de una manera particular y fíjense tan bonita la experiencia que hoy Jackson nos comparte a partir de una de un milagro porque eso podemos traducirlo como un milagro que Dios hizo en su familia pues Dios nuevamente le indicó el camino de la vocación y como decía Jackson al final puede tener 50, 30 pero cuando Dios llama pues hay que responderle con generosidad por eso Jackson muchas gracias por compartir brevemente pudiéramos aquí durar hasta 3 horas hablando de lo mismo pero habrá otros programas en que podamos también compartir otros detalles como por ejemplo la oración en la familia por la vocación la vocación dentro del núcleo familiar la vocación dentro de la misma sociedad dentro de la misma parroquia y tantos temas que puede uno tocar y que iremos tocando durante este año si Dios nos lo permite hoy traíamos brevemente porque ya el tiempo nos apremia un tema sobre el celo apostólico y el apostolado entonces primero precisar que es el celo apostólico el punto de partida hermano para sintetizar rapidito es que somos hijos de Dios y esto lo hemos recibido gracias al sacramento del bautismo que es muy importante quien nos regala el sacramento del bautismo primero nos hace hijos de Dios segundo nos hace miembros de la iglesia de Cristo o de la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo nos hace cristianos católicos y nos insertamos en el cuerpo místico de Cristo y tercero nos hace templos del Espíritu Santo como cuerpo místico de Cristo mismo San Pablo lo enseña en la carta a los corintios aunque el cuerpo de Cristo el cuerpo místico de Cristo cuya cabeza es Cristo y esa alma de ese cuerpo es el Espíritu Santo el cuerpo místico de Cristo que somos todos los bautizados que lo integramos es como el cuerpo humano le hace esa comparación cada uno cada miembro tiene una función y no es que la mano le dice al ojo quítate para yo ser ojo no cada quien diría un amigo mío sacerdote el padre Poveda cada lorón se destaca entonces me encanta esa comparación eclesiológica de San Pablo y entonces al ser miembros del cuerpo de Cristo todos recibimos una vocación que se nos consagra el bautismo es la consagración como Dios somos de Dios somos consagrados a Dios y él nos hace sacerdotes profetas y reyes es una vocación universal y compartimos el sacerdocio común de los fieles en Cristo que es el único sumo y eterno sacerdote consumado en la cruz a través del misterio pascual pasión muerte y resurrección entonces Cristo ha invitado a algunos alguna vocación particular que es la de los sacerdotes al estilo de vida consagrado religioso femenina en el caso de las religiosas y las monjas y algunos hombres monjes y religiosos pero hay otra vocación importante que es la vocación laical es decir todos los que son bautizados pero que no fueron consagrados ni al sacerdocio ministerial ni son religiosas monjas ni religiosos frailes pueden ser solteros o casados entonces pero que estamos llamados y nos lo enseña así el documento de la apostólica en actositat en el concilio vaticano segundo en los numerales 2, 3, 5 y 8 y en el mismo catecismo de la iglesia católica en el numeral 1701 y siguientes que todos tenemos la vocación a la santidad y al servicio y que no solamente estamos llamados a servir los que han sido vuelvo y repito llamados al ministerio sacerdotal y a las que son religiosas sino que todo laico en virtud del bautismo está llamado a ser un discípulo evangelizador del misterio de salvación de hecho la apostólica en actositaten dice que los laicos participan de la misión redentora y salvífica de la iglesia en el mundo entonces ¿qué es el ser apostólico? bueno es la capacidad que tenemos de sentir preocupación y caridad por anunciar el reino de Dios a los demás el apostolado es toda acción que ejerce la iglesia cada quien desde su propia vocación particular en aras de anunciar a Cristo resucitado y poniendo al servicio de los demás los dones y carismas que Dios nos ha regalado para ayudar a los demás entonces por ejemplo el doctor José Gregorio Hernández es un modelo de laico de celo apostólico con celo apostólico como él entregó su vida al servicio de los más pobres de los enfermos más pobres a través de la ciencia que él recibió de esta vocación particular también como médico pero también puede tener celo apostólico la persona que hace el proceso en la legión de María en los grupos juveniles los músicos ok no solamente las personas que están comprometidas en un grupo de apostolado seglar sino también si tú eres médico por ejemplo en el caso del doctor José Gregorio Hernández y tú quieres tener celo apostólico y ser evangelizador basta con que tú defiendas la vida que es el derecho primordial al que Dios nos ha invitado y que nos ha regalado no se puede aprobar el aborto por decir algo si es un ingeniero pues a no falsificar los presupuestos y todas estas obras los políticos hacer testimonio a mí me da risa este tema pero la iglesia tiene hasta la doctrina social de cómo se debería hacer política desde la luz del evangelio entonces ¿qué es el celo apostólico? la caridad que yo tengo y la prestancia que yo hago o el préstamo de mis dones al servicio de los demás dentro de la vida parroquial porque no podemos quedarnos con una fe solamente creída hay que vivirla la fe y hay que celebrarla y poner al servicio de los demás los dones y carismas que nos ha regalado el músico el que sabe pintar el que sabe dar la luz el que participa de un grupo de oración el que participa el que la es enfermera y ayuda en caritas ahorita que estamos con todo el tema de caritas entonces eso es el celo apostólico es decir la capacidad que y la obligación de hecho el documento de la iglesia dice que es una obligación y un deber también como bautizados apoyar la obra salvífica y el anuncio del evangelio de la iglesia importante todo esto que hoy hemos compartido y que Jadson comparte el celo apostólico es donarse es darse por los demás y el apostolado pues ciertamente es ese hecho de ser enviados de ser invitados a seguir propagando el evangelio la expansión del reino se nos consuma el tiempo Jadson va a decir algo mínimo y con esto pues terminamos esta programación de este día viernes que va de la mano con esto me impactó una frase del Papa Francisco referente a José Gregorio Hernández que decía que José Gregorio Hernández aunque no pudo ser sacerdote que Dios lo tenía para otra obra y para ser santo de esta manera y ser un ejemplo no solo para los venezolanos sino ahora para el mundo entero porque eso eso significa católico universal nuestra iglesia universal es que el doctor José Gregorio Hernández realizó el sacerdocio de los pobres del dolor es decir entregó su vida al servicio de los demás sobre todo de los que más sufren y es que eso significa el apostolado del laico promover el bien y construir la justicia y la paz teniendo como base la caridad porque si nosotros vamos a la iglesia y hacemos cosas pero no hay caridad pues ahí no está Dios Dios está en el orden en el amor y pues precisamente en la forma como yo también trato a los demás amar al prójimo es el resumen de la ley de Dios amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo dice el Señor en eso se resume la ley y los profetas bueno muchas gracias Jackson por esta pequeñísima enseñanza sobre esto del celo apostólico y el apostolado agradecido con quienes nos han escuchado desde casa y pues mañana Dios mediante se estará llevando en el seminario la sesión sinodal pues precisamente en torno a esto del tercer sino diocesano que nuestra iglesia ha empezado o ha emprendido o emprendido el año pasado y que ya casi llega a su culmen y este mes pues también es el mes dedicado al rosario familia que reza el rosario no le falta lo necesario dicen por ahí entonces que este mes también sea un mes dedicado a rezar el rosario en familia en comunidad de base en que ni queda decimos familia que reza unida permanece unida y quería acotar algo un segundo un ejemplo de celo apostólico es radionatividad porque siendo laicos hacen apostolado de medios de comunicación y evangelizan a través de esta de esta forma de hoy en día de evangelizar y recordarles pues orar mucho por las vocaciones pero en este mes especialmente por las vocaciones misioneras que es el mes también dedicado a las misiones y orar mucho por nosotros los seminaristas y también por nosotros los seminaristas entonces agradecido con Jadson que nos ha acompañado con quien está detrás la operadora que hoy nos acompañó Mariana gracias por acompañarnos nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén muchas gracias y que tengan muy buenas tardes y sigan escuchando la mejor música la música de Radio Natividad de Radio Natividad